Este es un nuevo proyecto Este es de entrada a una cueva, pero bueno yo lo que he estado haciendo es poniéndole mucha madera todavía no termino, pero bueno como podrán ver la idea es como terminar haciendo todo de madera me ven ahí de todo tipo todo tipo de por lo menos tres tipos de madera que ahora tiene aquí como verán todavía no termino y sirve todavía mucho, pero bueno la idea es que en algún momento todo esto tuena aquí va a ser madera hasta eso está no arriba todavía ya no Gracias por ver el video.